¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pudiera decir? Aunque no fuéramos nominados, pues somos invitados a este evento, un evento muy importante donde vemos a muchas personalidades de Colombia, de todas las partes del mundo. Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Nueva York, las estrellas de aquí de México, Pepe Arevalo, muchas gentes que ya tienen bastante tiempo en esto. Y de veras nos da bastante gusto por lo menos estar aquí con todos estos personajes. Pues qué bueno, pues no te digo mucha suerte porque te ibas el premio, el premio ya lo tienes. El reconocimiento de todo tu público y de nosotros que te queremos, ya lo tienes. Y desde luego, Larrajona TV, el medio de comunicación para todos los solideros y para toda la gente del mundo entero. Bueno, pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí. Gracias a mis grandes amigos de Larrajona.com y a todo el público que nos sintoniza o nos ve en esta noche, en este evento tan importante. Pues no le cortes por ahí, me voy directamente aquí en la mesa, gracias mi Pedrito. Ahorita me he hecho un fondo, fondo contigo, ¿sale? Fondo, fondo. Fondo, fondo. Aquí seguimos con otro de los grandes, un gran... Ahorita nomás échate para atrás, échame las luces, la cámara y la acción. Otro de los grandes, de los más queridos, de los más cortizados y desde luego los más aclamados. Toda una leyenda también de la zona sur, el gigante de la zona sur. ¿Qué digo gigante? El más querido de todo el mundo. Descomóvil Canadá, Toñito Cano, bienvenido. Gracias Paco, buenas noches a todos los grandes amigos. Y de antemano, gracias a todos los amigos de Larrajona, que siempre, pues gracias a Dios, nos han apoyado. Y más en esta gran entrega que se va a llevar a cabo el día de hoy. Usted lo ha dicho a la mayoría de los artistas, se lo digo también a ti. Estás nominado y en que no estuvieran nominados, ustedes siempre están nominados a ser los mejores. Entonces, tú vas a ser el más querido por tu gente, por tus seguidores que siguen siempre a Discomóvil Canadá. Claro que sí, Paquito. Y de antemano, pues un saludo para todos los grandes amigos a través de esta gran cámara, a través de Larrajona, por supuesto. Donde gracias a Dios somos partícipes semana a semana. Gracias al nombre de Antonio y Salvador Cano y todo mi cuerpo técnico. Gracias. Ya lo escuchaste, semana a semana. Discomóvil Canadá. Compartir todos los sonidos que tú quieres en Larrajona TV. Regreso.